El informe política monetaria dado recientemente a conocer por el Banco Central viene a confirmar la inédita y difícil situación por la que atraviesa la economía chilena. El IPOM proyecta una caída en la actividad económica para Chile en 2020 entre un 5,5 y un 7,5%. Aunque el mismo informe proyecta para 2021 una fuerte recuperación, la verdad de las cosas es que cualquier proyección económica hoy está sujeta a mucha incertidumbre. Cuán larga, cuando comience la recuperación va a depender de otros factores que escapan al análisis económico. Por ejemplo, no sabemos cuál va a ser la evolución que va a tener la pandemia en Chile y en el mundo. Está claro que mientras más dura la pandemia, más larga van a ser las cuarentenas y mayor va a ser el daño sobre la economía, sobre las posibilidades de empleo, sobre el ingreso de las familias. Lo único que tenemos claro hoy es que a pesar del tremendo impulso fiscal y monetario con el que han respondido las autoridades, 2020 va a ser un muy mal año para la economía chilena. De hecho, el peor desde 1982. De hecho, el peor desde 1982.